Toda mi vida he estado vinculada a temas ambientales y he estado en contacto con la naturaleza de una u otra manera. Me llamo Marta Marcos y soy la directora de la línea de responsabilidad ambiental para España y Portugal en CHAP. Cada día es completamente diferente, es dinámico, innovador, es apasionante. En la línea de responsabilidad ambiental somos inconformistas. Siempre estamos ávidos de información para analizarla e incorporarla a nuestros productos. Para mí ser artesano del seguro significa dar al cliente exactamente lo que necesita, escucharle previamente y a partir de sus necesidades crear un producto a medida. Para eso necesitamos coger el teléfono, hablar con ellos, reunirnos, tomarnos un café, pero siempre desde el punto de vista de cercanía y siempre con esa vocación de servicio que nos caracteriza en CHAP. El cliente puede estar seguro de que sus pólizas de responsabilidad ambiental van a cubrir exactamente lo que necesita en cada emplazamiento, en los diferentes territorios donde sus riesgos estén localizados. Me apasiona darle a los clientes soluciones para que puedan continuar con su negocio, pero al mismo tiempo protegiendo el medio ambiente, porque solamente tenemos un planeta, solamente tenemos una casa y es nuestro compromiso ayudar para que este entorno siga estando en las mejores condiciones y donarlo como herencia a las generaciones futuras.